Bueno, 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 este es el baile de la baleada Hay que darle con todo, y como dice Abel Agarrate papá La baleada, bien sabroso, con frijoles, mantequilla, aguacate y huevito Jamoncito, plantonito, la baleada, bien sabroso, con frijoles, mantequilla Sea con todo, o sencilla, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Lo malo es que la tonita Le quita, le pone, le quita, le pone, le quita, le pone Julito, le quita, le pone, le quita, le pone, le quita, le pone La baleada, bien sabroso, con frijoles, mantequilla, aguacate y huevito Jamoncito, plantonito, la baleada, bien sabroso, con frijoles, mantequilla Sea con todo, o sencilla, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Le quita, le pone, le quita, le pone, le quita, le pone Le quita, le pone, le quita, le pone, le quita, le pone Le quita, le pone, le quita, le pone, le quita, le pone Gracias por ver el video.